¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es lo que yo les puedo contestar sobre futuros proyectos? Vamos a ver de qué se trata todo esto. Ok, entonces, primera pregunta viene de Dan212, quien nos dice... ¿Jugarás en tu canal algún Shin Megami Tensei Persona? La verdad, yo solamente he jugado Persona en casa de mis amigos, especialmente la cuarta parte, si no estoy mal, y Persona Arena, que es el juego de Arc System Works de pelea. Aparte de eso, la verdad, no he jugado ninguno, completamente, pero con el lanzamiento de Persona 5, sí tengo mucho interés en empezar esa serie. Y sería grandioso subirlo al canal, si están interesados, que por lo que puedo ver, es el caso. Dan2 también pregunta si haré algún speedrun. La verdad, no soy muy fan de los speedruns, ya que mi enfoque es más como divertirse, y estoy seguro que para muchas personas hacer un speedrun es divertido. Para mí no es el caso. Tendría que ser un juego que sepa de memoria, y hay varios, estilo Resident Evil 3, Metal Gear Solid 1... Pero no estoy seguro si vaya a ser un speedrun, porque para mí no es muy entretenido, que digamos, chicos. Y wow, como tercera pregunta de Dan2 tenemos una duda que todo el mundo me ha preguntado, y es de qué lugar eres. Bueno, la verdad, yo casi nunca contesto esto por una simple razón, y es muy curioso como en cada parte, siempre me ponen una nacionalidad diferente. Ya sea por cómo me veo, o por cómo hablo, que yo sé que tengo un acento muy extraño, ni siquiera estoy seguro yo de dónde lo saqué. Tal vez de ver tanto anime, y tantas películas dobladas. Ah, o tal vez de leer tanto, pero eso no tiene ningún sentido. No lo sé. Y siempre me ponen algún lugar diferente. Desde Perú, Argentina, Ecuador, Chile, Colombia, México, España, incluso una vez Alemania. No lo sé. A mí me parece muy entretenido ver las diferentes nacionalidades que me logran poner. Pero solamente hay una respuesta. Y la verdad, para sorpresa de muchos, la respuesta es... Colombia. Y yo sé, es muy extraño porque yo ni siquiera hablo o me expreso de la misma forma que todos mis amigos y compañeros. No lo sé, no sé por qué tengo este acento tan raro o forma de expresarme tan particular. Tal vez por... No lo sé, pero... Misterio resuelto. De acuerdo, vamos con la siguiente pregunta que le hace. Die Stelae tiene dos para mí. El cual es... Haré dos preguntas y tú eliges cuál te guste más. De hecho, Die, voy a contestar ambas. Primera. Ah, durante alguna etapa de tu vida, tal vez incluso ahora, jugar videojuegos te trajo problemas sociales o familiares. De hecho, no exactamente, Die, porque digamos, una de mis historias cuando pequeño es que a mí en general siempre me ha ido bien en mis estudios. Entonces, cuando pequeño teníamos esta regla que si me iba bien durante el año o el semestre, mi recompensa durante las vacaciones iba a ser jugar Super Nintendo y PlayStation. Así que, no lo sé. Tengo vagos recuerdos de eso, pero sé que me esforzaba bastante. Y generalmente yo veía a las consolas como mi premio, por hacer un buen trabajo. Ya un poco más de grande, lo que hice fue pedir que si por favor podía jugarlo los fines de semana. Y se convirtió más en un pasat... ¿Cómo decirlo? Sigue siendo un pasatiempo hoy en día, pero como nunca fue un mayor enfoque, digamos que nunca trajo alguna serie de problemas. Sino todo lo contrario, era una actividad bastante social. Por ejemplo, regresemos a los noventas, las épocas oscuras sin internet, aunque también tienen su encanto. Por ejemplo, cuando llegaba de clases a mi casa a ver Dragon Ball Z, otra cosa que hacía era jugar con mis amigos. Una de las mejores actividades era reunirnos todos para jugar, qué sé yo, FIFA, como extraños. Y yo sé que hoy en día digo, a mí no me gustan los juegos de deportes y soy muy malo jugando fútbol virtualmente, porque sí sé jugarlo en persona. Pero recuerdo que de pequeño sí jugaba mucho FIFA con mis amigos. El 98 creo que fue el que más jugué. ¿Recuerdan esos cartuchos que decía como 99 juegos en uno, pero que eran como una especie de estafa y solamente venían 5 y el resto eran nombres repetidos? Ese era el tipo de cosas que jugábamos de a vidas, entonces alguien moría, le tocaba a la otra persona. Y así fue como progresaron las cosas hasta PlayStation 2. Recuerdo mucho jugar juegos como Metal Gear Solid 1 de a vidas. Entonces cada vez que yo moría, mi amigo tomaba el control y seguía jugando. Claro está que en esa época yo estaba aprendiendo inglés. Y recuerdo que uno de mis mejores maestros, y no lo digo de verdad, no lo digo como sarcasmo, fueron los videojuegos. Por eso es que digamos que también han sido muy importantes para mí. Cada vez que yo veía una palabra extraña en Metal Gear, iba al diccionario y la buscaba. Imagínense de pequeño tratando de entender esta historia de Big Boss, Solid Snake, Liquid Snake, Grey Fox, Fox Die. Estaba muy perdido, pero trataba de entender un poco de qué se trataba todo. Y esta actividad social de ir intercambiando con mis amigos juegos, porque también hacíamos cambios y este tipo de cosas, la verdad en general siempre ha aportado bastante para mi vida. Eso sí, lo digo en especial porque nunca me he extendido como tantos periodos, que he escuchado que es el caso de otras personas que solamente se enfocan en este. Para mí siempre ha sido como una especie de pasatiempo de dos horas. Curiosamente, si yo juego más de dos horas, me canso. Entonces quiero hacer otro tipo de cosas, ya sea deporte, dibujar, alguna otra actividad. Tu siguiente pregunta, Dai, es cuando jugaste Final Fantasy XV. ¿Esperabas que te gustara mucho o esperabas algo regular? De hecho, mi historia con Final Fantasy es... Claro, hay un poco de historia antes de responder esa pregunta, Dai. Entonces, mi primer juego de Final Fantasy, como ya muchos saben, pero sé que otros no están al tanto, fue Final Fantasy IX. Recuerdo específicamente esa discusión, porque todo el mundo hablaba de Final Fantasy VII, decían como este juego era lo máximo. Otros decían que el VIII se veía mejor gráficamente y que tenía personajes más interesantes. Así que cuando yo fui a comprar mi primer Final Fantasy, no sabía cuál de los dos elegir. Y recuerdo que el encargado de la tienda me dijo, ¿Por qué no intentas este? Es Final Fantasy IX. Así que mi forma de pensar en ese momento fue como, ok, el IX es más grande que el VII y que el VIII, así que tiene que ser mejor, ¿verdad? Y esa fue la guía que usé para comprarlo. ¡Sorpresa! Amé ese juego por completo. Me da mucha tristeza hoy en día que no muchas personas lo reconocen. ¡Seguro! Final Fantasy VII y VIII merecen todo el crédito del mundo. Pero sí, entristece bastante que nadie habla de Zidane, o de Alexandria, o de Kuya, o de Vivi. Y, lástima, me gustaría poder compartir más esto. En especial ahora que salió para... bueno, siempre he estado, pero salió para teléfonos celulares y ahora para PlayStation 4. Sería grandioso poder compartir esa experiencia con las personas. Pero, pero, continuemos. Entonces, ¿cuál fue mi segundo Final Fantasy? Fue cuando me regalaron un PSP de cumpleaños. ¿Saben cuál fue? ¡Crisis Core! Yo nunca había jugado Final Fantasy VII en ese momento. Así que, ¡oh, por Dios! Ese final. ¿Y saben qué? Ustedes saben que a mí me gustan mucho los personajes alegres. Por ejemplo, Rashid, digamos, de Street Fighter V. O, en este caso, Zack. Yo no tenía ni idea lo que le iba a pasar a Zack. Sí, ¡ah, uff! Así que ese juego, ¡boom! Llegó hasta acá. Y yo sé que, Kursi, eres Ragnadan, pero, ¡hey! Por eso me gusta tanto esta serie de juegos, porque creo que a uno al final le dejan algo. Así que, ¡Crisis Core! fue mi segundo Final Fantasy. Mi tercer Final Fantasy con la época del HD. Fue Final Fantasy XIII. Juego que a muchos no les gustó. Al ser mi tercer Final Fantasy, francamente, a mí me gustó bastante. En especial porque el sistema de combate era muy adictivo, era muy entretenido. La historia me perdió mucho con todo este cuento de los Falsi y Lessi y Sirvientes. Después, cuando empecé a leer ya como el lore, las historias que traían incluidas que me hubieran dicho que los Falsi eran los sirvientes y los Lessi eran los que los dioses, al revés, creo. Hubiera entendido un poco mejor las cosas, pero la historia me gustó bastante. Lightning, obviamente, como el personaje principal, no me gustó mucho, era aburridísima. Punk, por ejemplo, era un mejor personaje principal. Junto con Hope, ¿eh? ¿Cuál? Hope. Eh, Snow y Zass eran los que mejor me caían en ese juego. Así que, en general, con todo esto de una especie de combate por turnos, como me había gustado en Final Fantasy IX, con el combate, digamos, en tiempo un poco más real, como Crysis Core, que fue el segundo que había jugado, me gustó mucho esa combinación. Y como podías convocar estos Transformers, que eran los... Idleons... Invocaciones, como Odín y todo esto. Y además, el juego es muy curioso, porque sí, como 60% del juego es lineal. Pero después, cuando uno llega a Grand Pulse, ahí sí se vuelve como mundo abierto. No lo sé, a mí me gustó bastante el juego. Eh, Bart Andalus no me gustó mucho, que digamos, como jefe final. ¿Saben quién sería mejor? Kaius. Kaius sería un gran jefe final, pero él es de Final Fantasy XIII 2. Ah, como sea, como sea, como sea. Después de Final Fantasy XIII, el juego que jugué fue... Final Fantasy XIII 2. Ah, que esta vez los protagonistas eran Noel o Noel, como lo pronunciaban, y la hermana de Gliding, que era Sara. ¿Sara, creo? Ah, estuvo, estuvo, ok, ok, de nuevo. Kaius y la música de Kaius era grandiosa. Después de ese vino Final Fantasy VII, cuando salió para PlayStation 4. ¿Qué vino después de eso? Final Fantasy XV. Y no me imaginé que me fuera a gustar tanto. A pesar de que yo sí había seguido lo que era Final Fantasy XIII con todos estos trailers. Y en 2013, si no estoy mal, que vimos ese trailer en el E3, con esa super música épica, con esas super escenas que nunca aparecieron en el juego, pero era absolutamente grandioso. Fue genial, y estaba muy interesado. Y cuando lo jugué, ¿qué puedo decir? ¿Los personajes? La historia era mucho más simple, pero lo que era como este grupo de amigos recorriendo el mundo. Y creo que llegó algo acá y me gustó mucho. Y sí, hay vacíos en la historia, pero de nuevo, la fortaleza más grande de XV es que es entretenido. Y hasta el día de hoy, me encanta ese universo que crearon. Siguiente pregunta viene por Kevin. Dice, ¿qué género, fuera de los soundtracks de videojuegos, de música escuchas? Y a qué juego le tienes cierto aprecio por haber jugado de niño, que te guste mucho a pesar de los años. De ejemplo, a mí, Crash. ¿Qué género de música, fuera de los soundtracks de videojuegos? Es complicado, la verdad, Kevin. Porque recuerdo que desde pequeño, una de las primeras cosas que yo noté en los videojuegos, era lo genial que era el soundtrack. Por ejemplo, la música de Jefe de Final Fantasy IX, creo que fue la primera vez que yo entendí como que, ¡Wow! ¿Esto? Esto es fantástico. Esto es mucho mejor que lo que están escuchando las... De nuevo, a mi parecer de niño. Esto es mucho mejor que escucho a los demás que estaban escuchando, como la gasolina o algo así. Yo sé, es un gran contraste, pero... La verdad, fuera de los soundtracks de videojuegos, Kevin, yo no escucho nada más. Y ahora me preguntas, ¿a qué juego le tengo aprecio desde pequeño? A muchos, muchos. Especialmente la era de PlayStation 1 y uno que otro de Super Nintendo. Lo que es Metal Gear Solid, Siphon Filter, Medieval... Spyro no lo jugué mucho, pero tengo un cariño especial por él. Crash también está incluido, obviamente. Respirantibull 3 es otro de ellos. ¡Oh, wow! Apenas he respondido a tres personas y... ¡Uff! Cada una dejó varias. ¿Saben algo, muchachos? A mí me halaga mucho que hagan estas preguntas y que les guste el canal. Yo soy como que... ¿Te gustó el video que yo hice? ¿En serio? ¡Wow! ¡Gracias! Me halaga mucho. La siguiente tanda de preguntas viene por Alberto. Y me pregunta... Primero, ¿esperas Blaze Blue Cross Tag Battle? Sí, bastante. No he podido preparar videos al respecto porque yo solo soy una persona, muchachos. Este canal solamente soy yo. Y es algo que hago en mi tiempo libre. Entonces, más o menos como manejo las cosas es que algunos videos tienen prioridad sobre otros y algunos se quedan en proyectos. Así que solo necesito un poco más de tiempo libre para poder poner todo lo que quiero. Pero sí me interesa mucho Cross Tag Battle. Siguiente, me preguntas... Si es así, ¿cuáles personajes te gustaría que aparecieran? Bueno, después de todos los que hemos visto y en este momento que estoy haciendo esto con todo esto del DLC... Estoy preparando un video muy especial hablando con Arc Systems, digámoslo de esa forma. Pero personajes que yo quiero ver son Hakumen, tal vez Kagura y Bang. Básicamente ellos dos que todavía no los han anunciado y creo que sí van a ser DLC. Y lo digo porque Kagura es un gran personaje, pero es muy frustrante jugar con él. Para mí, quise la pregunta. ¿Qué personaje de Marvel vs. Capcom Infinite te gusta más? Ah, esta pregunta tiene un poco de background, por así decirlo. A mí me gustan mucho los personajes de Capcom. Los de Marvel, francamente, me parecen geniales. Pero creo que al final del día, después de pensarlo mucho, yo lo que quiero es un Capcom vs. Capcom. Así que los personajes que más me gustan están del lado de Capcom y sería como Dante y Chris. ¿Y qué creen? No se ven muy bien qué digamos en ese juego. Pero me gustan mucho esos personajes. La adición de Monster Hunter fue genial, eso sí. Al final me dices, un saludo desde México. Sigue haciendo más videos de juegos de lucha. Gracias Alberto, muchas gracias, de verdad. Ah, por supuesto que sí, por supuesto que sí, amigo. Ok, siguiente pregunta es por Damien Von Doom. ¿Quién me pregunta? ¿Tu youtuber de videojuegos favorito? Es interesante esta pregunta porque yo he visto que muchas personas tienen bastante problema en responder esto. Porque supongo que le están haciendo algún comercial a la competencia. Realmente y curiosamente como ustedes me han preguntado varias veces. Y no, de verdad muchachos, créanme. Yo no veo youtubers en español. Por alguna razón no me llama la atención su contenido. Así que los nombres que voy a decir a continuación, todos son en inglés. Uno de ellos es Coefficient, quien hace videos de BlazBlue. Y me gusta mucho como lo juega. Otro es Maximilian Dude, quien obviamente no solamente se encarga de los juegos de pelea, sino también otro tipo de juegos. Y de hecho es al igual que a Angry Video Game Nerd, que estoy seguro que lo han escuchado. Como de mis inspiraciones para hacer este tipo de videos. Creo que el primero que estaba viendo aquí fue a James Rowe, que era Angry Video Game Nerd. Quien hacía un excelente trabajo. Y recuerdo que me hacía reír muchísimo con todos sus sketches y ideas de cómo presentar o reseñar más bien un juego antiguo. Y con él aprendí también muchas cosas. Así que básicamente ellos dos, especialmente James. James me gusta mucho. También porque no solo habla de videojuegos, sino también de películas. Y de hecho también eso es mi canal, videojuegos y películas. Así que retomemos. A Coefficient, Maximilian y James. Oh, y recientemente encontré este canal, que de nuevo es muy popular, pero recientemente yo lo encontré. Que se llama como, siempre tengo duda, Best Friends Play o Two Best Friends. También me gusta su sentido del humor, digamos. No tanto sentido del humor, sino más como... Como hacen las cosas, digámoslo de esa forma. Muy bien, a continuación tenemos a Ángel. Quien me pregunta, ¿Cómo para cuándo ahora sube colaboración con Oxygen y Lag Maldito? Sería genial, sin duda. Yo soy bastante nuevo en esto. No estoy muy seguro cómo hacer colaboraciones porque yo no conozco a otros youtubers. Solamente conozco a una chica, pero ella solamente hace videos muy diferentes a los míos que es de videojuegos. Ella hace sobre diseño. Así que no creo que encajen muy bien. Pero, respecto a las sugerencias que me haces, por supuesto que me gustaría hacer una colaboración. Solamente que no sé si las otras personas, que asumo yo que son más grandes que yo, quieran hacer una colaboración con un youtuber más pequeño. Ni siquiera estaría seguro de cómo preguntarles. Tu siguiente pregunta es, ¿Probarás los nuevos juegos del creador de Final Fantasy? Sí, me llaman mucho la atención. ¿Qué personajes de videojuegos, películas, cómics o series animadas te gustaría ver en las próximas entregas de Injustice? Mencionas a los Lunatics. Yo vi esa serie, la verdad a mí no me gustó mucho que digamos, pero puedo entender por qué querrías verlos allí. Yo particularmente quisiera ver a Nioh, de Matrix, o Matrix como prefieran pronunciarlo. Nioh me cae muy bien, Keanu Reeves me cae bien. Nioh encajaría perfecto en este mundo de superhéroes. Me preguntas por qué es tan difícil que Mortal Kombat tenga un buen crossover con otras franquicias de lucha. Por su estilo. Por ejemplo, ¿Qué pasó con Mortal Kombat vs DC? Todo es cuestión de la imagen que tienen las personas. Todo es cuestión de la imagen que DC quiere que las personas tengan. DC no quiere que Scorpion tenga la cabeza de Superman. Mortal Kombat tiene que encontrar un juego que sea igual de sangriento a él para que pueda encajar. De lo contrario es muy complicado que otra serie quiera darle una mala imagen a sus personajes. La siguiente pregunta es de Alan. ¿Cómo te sientes al ver tus videos viejos hechos con loquendos? ¡Uff! ¡Wow Alan! La verdad, yo tengo mi cuenta de YouTube desde el 2008, algo así. Pero comencé a hacer videos como estos más o menos regularmente desde el 2015. Esos videos anteriores de loquendos y todo esto era como una forma que yo tenía de nuevo, estaba muy ocupado estudiando para subir algo de contenido y expresar una opinión. Y te fijas, esos dos videos que hice fueron de Bayonetta y de Devil May Cry. Porque de hecho no sabía mucho cómo usar todo esto, así que era como el único recurso que tenía. Y sí, era algo tímido, no me gustaba salir en cámara. ¿Cómo me siento al verlos? Digamos que era una forma para expresarme un poco más libremente en esas épocas. Creo que están ok, pero si los pudiera volver a hacer hoy en día, tendrían una concepción completamente diferente. Segunda pregunta. ¿Cuál es el juego que más horas has jugado? ¡Uff! No estoy seguro Alan porque, de hecho, a Final Fantasy XV le he dedicado como 180 horas. Yo no creo que el Final Fantasy IX lo haya jugado por tanto tiempo. Pero también recuerdo que juegos como Metal Gear Solid 1 lo he pasado como 100 veces. No estoy seguro Alan. Creo que será una gran competencia entre los juegos en general de Metal Gear y de Final Fantasy. Porque ni siquiera Devil May Cry que juego una y otra vez para sacar rango ese. Yo creo que jamás le he dedicado más de 100 horas. Esa es la pregunta, ¿de qué país eres? Y ahora ya no puedes decir que es un mensaje secreto. No lo sé. La forma en que hablo, la forma en que digo las cosas es muy diferente a como hablan mis amigos. Pero, ¿sí? También latino, colombiano. ¿Qué lo diría? ¡Las quesadillas llevan queso! ¿Cuál sería tu reacción si anuncian Devil May Cry 5? Es muy curioso Alan porque hace tiempo creo que habría saltado y me habría emocionado y ¡wow! Pero, la verdad, están dejando pasar mucho tiempo. Tengo algo de miedo que cuando lo anuncien ya no me interese. Porque si las personas quieren jugar Devil May Cry 5, el juego ya existe. Se llama Bayonetta. ¿Quieren jugar Devil May Cry 6? Ya existe. Se llama Bayonetta 2. Espero que todavía me pueda impresionar. No estoy seguro de qué vaya a pasar porque ha pasado mucho tiempo. Han pasado 10 años desde Devil May Cry 4. Siguiente pregunta. Rick Ramos me pregunta, ¿vas a hacer más reseñas y de qué juegos te gustaría reseñar? Rick, a mí me gustaría reseñar todo juego que juego. Eso parece un trabalenguas. Cuando juego un juego que juego... Perdón, a veces divago. Pero hay varias cosas que quisiera hacer como Resident Evil 7, Nier Automata, Metal Gear Solid 1, 2, 3, 4, Peace Walker, 5. Hay muchas cosas que me gustaría hacer. Hay dos problemas. Primero, tiempo. Recuerden muchachos, yo solo hago esto en mi tiempo libre. Y segundo, la verdad, no estoy seguro muy bien cómo promocionar mis reseñas porque si hay algo que lleva tiempo, bastante tiempo, es hacer una reseña. Y seguro, las personas que no editan y todo esto, muchas veces tienen la idea de si la reseña dura 5 minutos, seguramente te tardaste 5 minutos. Así no son las cosas. Por ejemplo, Final Fantasy XV. Para yo reseñar ese juego, tengo que haber jugado ese juego al menos por 60 horas. Después sacar el material que necesito. Después escribirlo a mi estilo. Después edit... Lleva un gran proceso que muchas veces la gente no ve. 5 minutos equivale a 5 minutos, no. 5 minutos de reseña puede equivaler a 60 o 100 horas en el juego. Eso es, si quieres hacer una buena reseña. O si quieres simplemente estar a la moda, pones la cámara, dices una o dos tonterías y listo, salió la reseña. Yo no quiero hacer eso. A menos de que esa sea tu pregunta, ¿qué formato de reseñas quieres hacer? La verdad, yo no soy fan de que pongamos una cámara, vean mi cara que no aporta nada y les empiezo a hablar del juego. Por supuesto, esa es la forma más fácil porque es la que más ahorra tiempo. Arielos, tú me preguntas. ¿Qué fue lo que te motivó a crear tu canal? ¿La verdad? Lo primero que pensé al hacerlo fue... Quiero que mi voz, mis opiniones, lo que yo tengo que decir respecto a tal juego, le llegue a los desarrolladores. Por ejemplo, por esas épocas estaba como el Budokai Tenkaichi. Tengo ciertas recomendaciones, me gustaría que las escucharan porque tal vez las pudieran implementar. ¿Qué es lo que te motiva a hacer contenido nuevo todos los días? Una pregunta muy interesante porque este es mi hobby y me encanta compartirlo con las personas. Es básicamente eso, como que la rutina puede ser bastante aburrida, pero si todos nos reunimos a hablar de un tema que nos gusta, en este caso videojuegos o películas, seguramente la podemos pasar muy bien. Lo que yo digo en general es como tener una actitud súper positiva frente a las cosas y tratar de compartir esa alegría. Así que eso es lo que yo trato de hacer todos los días. A veces cuesta trabajo, yo también soy humano, yo a veces también... Uff, me siento a pensar las cosas como... ¿Cómo podría hacer esto mejor? Pero sí, es básicamente eso. Compartir este espacio y salirnos un poco de la rutina para hablar de videojuegos. ¿Cómo empezaste en el mundo de los videojuegos? De nuevo, cuando era pequeño, era mi recompensa porque me fuera bien en mis clases. Y recuerdo empezar porque yo lo veía mucho como... ¿Estás controlando la imagen del televisor? ¡Oh por Dios, estás controlando una película! Así lo veía yo de pequeño, así que supongo que esa fue mi motivación. ¿Cuánto tiempo piensas estar en YouTube? Es una muy buena pregunta, Arielos, porque hay dos factores, yo y YouTube. YouTube, como saben, últimamente está haciendo muy mala gente, si es que así se puede describir, con las personas. Como que si no eres popular, al demonio contigo. Por eso está con todo esto de los derechos y todo este tipo de cosas. Es como si eres pequeño, todas las reglas se van a aplicar a ti. Pero si eres grande, no te preocupes, podemos hacer una excepción, pon ese contenido restringido, no hay problema. Así que depende, hasta donde YouTube me permita estar sería grandioso. Porque por mí, a mí me gusta compartir este tipo de cosas chicos. Así que ya sea en YouTube o en Twitch, ahí jugamos videojuegos, que es lo que yo quiero hacer. Compartir esta alegría. ¿Crees que puedas llegar a un millón de suscriptores? ¡Eso sería fantástico! Eso sería increíble. Hay dos cosas, y es como quieres las cosas y como funcionan realmente. De nuevo, yo en lo que estoy estudiando sé muy bien cómo se maneja el marketing. Hoy en día, todo es imagen. Hoy en día, todo es viral. Hoy es simplemente un concurso de popularidad. Si eres popular, ahí te vas a quedar y vas a seguir subiendo. Si acabas de empezar, mala suerte amigo, no tienes ningún chance. Para mí, esto sigue siendo como un pasatiempo. Me gusta compartir esto. Y sí me gustaría poder seguir subiendo porque así podría compartir más cosas. Por ejemplo, la razón por la que no he compartido cosas como Metal Gear Solid, es porque Konami inmediatamente me quita mis videos. Si estuviera en un rango mayor, bueno, Konami no me los podría quitar porque estoy protegido. Sí, ese tipo de cosas. Entonces, muchas veces tengo que restringir algún contenido porque simplemente no soy lo suficientemente grande para poder conservarlo. Digámoslo de esa forma. Llegar a un millón sería grandioso. Por cierto, Arielos, manda un saludo en especial. Por supuesto que sí, amigo. Un gran saludo. Muchísimas gracias por tomarte el tiempo de hacer estas preguntas. Espero estar haciendo un buen trabajo para que te gusten estos videos. Inquisidor30, me preguntas. A mí me gusta todo tu contenido. No importa qué tipo de video se trate, el secreto está en tu voz y tus comentarios. Aunque yo nunca comento en tus videos, ¿qué personaje de Final Fantasy te gusta más y por qué? Ok, primero que todo, Inquisidor, muchas gracias por ese comentario. Porque, como lo habrán notado, yo no tengo una voz gruesa como todo el mundo. Una voz grave como si fuera Cell, que dice sal de ahí, número 18. No, mi voz es como de niño, yo sé. Soy como Prompto, y de hecho muchos de ustedes han hecho esa comparación. O que soy Spider-Man o que soy Prompto por la forma en que hago. ¿Qué hago? ¿Qué hablo? Yo sé que mi voz es diferente. No es común. Digámoslo de esa forma. Así que gracias por eso. De verdad, lo aprecio bastante. ¿Y sobre qué personaje de Final Fantasy te gusta más y por qué? Uff, a... Isaac, Zidane y Prompto. No estoy seguro a cuál escoger de esos tres. Siguiente, Carlos Santana. Me preguntas. Primero, ¿cuáles videojuegos te gustaría que hicieran un crossover de un juego de pelea? Capcom vs Capcom Cuenta. Tal vez no. Blaze Blue vs Guilty Gear, por ejemplo. Respondiendo otra vez a tu pregunta, ¿sabes cuál otro? Y yo sé que muchos me van a odiar, pero... PlayStation All-Stars 2. A mí me gustó la primera parte. Sí, yo sé. Todo el mundo va a sacar sus tridentes y cómo te atreves. A mí me gustó la primera parte. Me divertí mucho con eso. Así que una segunda parte. De verdad, ¿en qué se pueda jugar? Con Dante, el Real, Kratos, Raiden, Nariko y qué sé yo. Ryu Hayabusa inicialmente iba a estar en PlayStation All-Stars. Les doy ese dato. Y también Sub-Zero. Es muy bueno saber eso. Pero si imaginan esos cinco personas... No lo sé. PlayStation All-Stars 2. Segunda pregunta. ¿De dónde se inspira tu nombre? Entonces, a mí me gusta mucho esta palabra llamada Ragnarok. Me gusta la forma en que se pronuncia simplemente eso. Ragnarok. Y que en la mitología nórdica, si no estoy mal, quiere decir como el apocalipsis, como el fin del mundo. Pero ese no es el motivo de Ragnarok. Tiene que ver con Ragnarok. De nuevo, porque me gusta la pronunciación. Por eso mi canal se llama como Ragnarok Dan. Pero lo simplifiqué a Ragnarok por una simple razón. Ragna, que es el personaje principal de BlazBlue. Y Dan del Dante, el personaje principal de Devil May Cry. Ragnarok Dan. De ahí salió el nombre. ¿Cuál es tu videojuego o videojuegos favoritos? Complicado. Nunca estoy seguro cómo responder a eso. Porque entre esos está Metal Gear Solid 1, Resident Evil 4 y 5. Final Fantasy 15 y 9. No sabría decirte. Pero te puedo mencionar esas series. Esas tres series son las que más me gustan. Posdata. Tu voz es bien excitante. Muchachos, esperen. ¿En serio están diciendo eso sin sarcasmo? De nuevo, yo sé que tengo voz de niño. Yo lo sé. A menos de que conscientemente la haga más grave. Y estaría hablando así como muy buenos días. Pero, de nuevo, ¿eso es sarcasmo? Espero que no. Muchas gracias, Carlos, por las preguntas y el mensaje. Dios, ¿cuánto tiempo llevamos en esto, muchachos? De nuevo, gracias por hacer tantas preguntas. A mí me halaga mucho. Seguimos con Kande Payan. Primero, ¿qué es lo que buscas en un videojuego a la hora de comprarlo? ¿La verdad? Para mí. Para mí. Lo más importante es el factor diversión. Ahora, seguramente vas a preguntar, ¿cómo voy a cuantificar la diversión? Supongo que hay ciertos estilos que me llaman la atención. Por ejemplo, Platinum Games. Sus juegos de acción y cómo interactúan entre ellos, como cuando Raiden está golpeando a Armstrong o cosas así, a mí me emocionan. Final Fantasy XV, cuando estás con tus amigos en plena batalla y comienza esta música a emerger. Y te comienzas a emocionar. Y es pronto, Ignis, Gladio. Sí, como ese tipo de cosas que te emocionan, para mí es un factor muy importante. Es el factor diversión. Yo no soy tanto de que, miren estos gráficos. Yo jugué Metal Gear Solid 1, así que no me interesan los gráficos. Me interesa la actuación de voz, por ejemplo. Pero no me interesan los gráficos. No me interesa que el juego sea popular. No me interesa No Man's Sky. No me interesa Battlefront. Yo no voy a hablar de un juego solamente porque es popular. De nuevo, tal vez por eso no soy grande. No hablo de lo que es popular. Pero yo solo hablo de lo que me interesa. Final Fantasy, Devil May Cry, Resident Evil. Y obviamente podemos agregar nuevas cosas. Porque no solamente uno se debe quedar en lo que le gusta, sino también expandirse a otras partes. Entonces, cada vez que haya un nuevo... Por ejemplo, esto de Lost Soul Aside, tiene cosas que me gustan, pero es una IP completamente nueva. Entonces, eso es lo que yo busco. ¿Cuánto tiempo más o menos voy a invertir? Y de acuerdo a los trailers, si este juego se ve que entra dentro del criterio, a mí me llama la atención. No me importa que no tenga multijugador. Yo jugué en PlayStation 1, así que multijugador para mí no es una prioridad. Juegos como Vanquish. A mí me costó 60 dólares. ¿Y saben qué? De hecho, espérenme. Ok, regresé. ¿Ven esto? Juegos como Vanquish. Esto a mí me costó 60 dólares. Y yo entiendo cuando las personas dicen, es un poco caro, el juego solamente demora 8 horas, no tiene multijugador y te lo pasas una vez y 60 dólares para solamente invertir 8 horas. Es como demasiado. Entiendo perfectamente. No es mi caso. Yo soy de los que les gusta completar las cosas al 100%. Así que para mí esto, ¿dónde está? Acá. Aquí. Esto tenía como modo normal, modo como GOT, que era como muy imposible. Desafío, saque el trofeo platino. Es decir, en total, yo le invertí como unas 40 horas a esto. Estoy seguro que muchas personas no lo comprarían. No tiene multijugador. Para mí simplemente tiene que ser como una locura de juego en donde uno puede hacer muchas cosas geniales. Segundo. ¿Te gusta Kingdom Hearts? Y si es así, ¿qué expectativas tienes para su tercera entrega? Trato curioso. Yo nunca he completado Kingdom Hearts. Lo he jugado. Cuando pequeño. En casa de mis amigos. Tengo la colección HD, que allá está. Para jugar en PlayStation 4. Tercera pregunta. ¿Qué fue más difícil con el que te ha tocado enfrentarte en algún videojuego? Puedo mencionar a varios. No sabría cuál es el más difícil. Uno de ellos. Yo. En Devil May Cry 3. Específicamente tratando de sacar el rango S en Dante Must Die. También eso le sumaría, de nuevo pegado al 3. Sería Devil May Cry 1 Mundus en Dante Must Die. Tratar de sacar el rango S. Hablando de Vanquish. ¿Cómo era que se llamaba el tipo? Creo que se llamaba como Víctor Saitsev. Que tenía como ese acento. La dificultad más grande era todo un reto. Pero era absolutamente genial. Irse deslizando. Y cámara lenta. Ok, ok. Cálmate. Víctor Saitsev. Virgil. Mundus. Rodan en Bayonetta. Ok, estoy seguro que hay uno más. Pero no me puedo acordar de él. Si algo lo incluyo como comentario. Pero básicamente esos. Y si notas algo son juegos de acción. Siguiente pregunta. Es de Nero. ¡Nero! Aunque a veces le dice Nero en Devil May Cry. Dante le dice como Nero. Pero Kirill le dice Nero. Bueno, ya. A Nero. Tú preguntas. Hola Ragnadan. Aquí mi pregunta. ¿Qué te trajo a los juegos de lucha? ¿Cuál es tu juego favorito y por qué? Saludos. Y que siga creciendo el canal. Gracias Nero. Gracias de verdad. ¿Qué me trajo a los juegos de lucha? Dragon Ball Final Bout. Sé que muchos van a decir. Disculpa. Ese juego tan... ¿Y eso? Sí. De pequeño. Yo jugaba eso mucho con mis amigos. Y me encantaba la idea de hacer esto. Como de las... ¿Cómo es que se llama? Como meteoro. Yo le decía. Fases. Que lanzabas a un jugador. Y pa. 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 Fase 1. Y luego fase 2. Y pa. Pa. Turturturtur. Pum. Fase 2. Creo que desde ahí fue cuando fue despertando. Como me interesan los juegos de pelea. Porque se me hacía una especie de. La estrategia perfecta. Leyendo los movimientos de tu rival. Y que curiosamente. No fue ni Street Fighter. Ni King of Fighters. Ni nada de eso. Fue Dragon Ball GT Final Bout. Project Blur. Me preguntas. En caso de que se haga una segunda temporada de DLC de Marvel vs Capcom Infinite. ¿Qué personajes querrías que se incluyeran en el juego? Siendo yo egoísta. Yo solamente voy a mencionar personajes de Capcom. Asura. Nero. Regina. Y Protoman. Con que me den a esos cuatro yo quedo feliz. Podrían incluirme a Leon Kennedy. Lo cual también me haría sonreír mucho. ¿Y por qué no? Que vuelva Virgil. ¿Qué opinas de las Tortugas Ninja en Injustice? Es una muy buena estrategia de mercadeo. Que va a vender muchas copias. En especial de la edición definitiva. ¿Qué opino yo en particular sobre ellas? Son geniales. Ok. No son mi tipo. Yo habría preferido a Neo de nuevo. Pero. Creo que es una muy buena e interesante adición. Cosas que nadie espera. Como lo de Noctis en Tekken 7. Pero que cuando llegan. Son bienvenidas. A eso me refiero. ¿Qué piensas de los nuevos DLC y recompensas de Street Fighter V? ¿Te refieres a los trajes cosplay? Creo que Capcom está haciendo un muy buen trabajo. En apoyar a su legado. De alguna forma. De acuerdo. No hemos visto a Regina en años. Pero aquí va a estar incluida. Beautiful Joe. Para Rashid. Muy bien. Capitán Comando para Nash. Perfecto. Capcom. Al igual que Nintendo. Digo yo. Tiene de las IP. De las series. Y de los personajes. Más queridos en la historia. Más amados por las personas. Y ahora va a incluirlos. De alguna forma. En Street Fighter V. Yo eso lo veo como un plus. Yo lo veo como algo positivo. Finalmente me preguntas. ¿Hobby preferido después de los videojuegos? Entre tenis y artes marciales. No sabría cuál de los dos escoger. Oh por Dios. Snake. Eres el siguiente amigo. Y vamos a ver qué preguntas tienes. Ragnadan llega a los 5000 suscriptores. Y se filtra a Devil May Cry 5. Qué raro. Todo es un complot Snake. Un complot. Aunque me gustaría decir que yo estoy trabajando con Itzuno. ¿Qué opinas de tus videos antiguos? La verdad. Hace rato no veo mis videos antiguos. Y es porque yo soy muy perfeccionista. Hace unos meses. Vi como mi primer Let's Play. Que fue el de Metal Gear Solid 5. Siento que es un desastre completo. En especial con lo que hago ahora. Pero igual me pasa como en la universidad o en la vida. Cuando estoy viendo un trabajo que estoy haciendo en este momento. Algo que hice antes es como que por Dios. Esto lo pude haber hecho mucho mejor. Pero todo va con experiencia. Hace rato no veo mis videos antiguos. La última vez que lo hice no me gustaron. Supongo que todo es un proceso de aprender. ¿Cuáles son tus expectativas para Devil May Cry 5? Primero. 5 personajes jugables. Después de jugar Special Edition Devil May Cry 4. Necesito a Dante, Nero, Vergil, Trish y Lady. Incluidos de alguna forma. Así sea para Bloody Palace. Necesito. Si vienen menos de 5 personajes. Voy a estar decepcionado. En especial porque de nuevo. Hace 10 años. No vemos un Devil May Cry. Sí, sí, sí. 2013 DMC Devil May Cry. Sí, sí, sí. Pero. Desde entonces. La industria no se ha quedado quieta. Ha salido Bayonetta. Por ejemplo. Devil May Cry 5. Si no lo veo. Al menos. Al nivel del primer Bayonetta. Pierde mi interés por completo. Curiosamente. Espero un multijugador. Un multijugador cooperativo. Que no tenga nada que ver con la historia. Ejemplo. Ninja Gaiden Sigma 2. Y Ninja Gaiden 3. Razor's Edge. Misiones cooperativas. Pequeños segmentos del juego. En donde vienen hordas de enemigos. Que dos personajes. Tienen que eliminar. Se imaginan tener a Dante y a Nero. En un mismo equipo contra demonios. Dante y Virgil. Acabando con distintos demonios. Y pudiendo hacer como combinaciones. Estilo Final Fantasy XV. Así que una especie de multijugador cooperativo. Respecto a la historia. Quiero ver más estilos. Trickster. Royal Guard. Gunslinger. Sword Master. Son geniales. Pero en Devil May Cry 3. Teníamos más. Como podernos duplicar. Y parar el tiempo. Quicksilver. Todo esto. Necesitamos más estilos. Devil May Cry 4 Special Edition. O Bayonetta 2. Los dos Snake. Esos dos juegos para mí. Son el tope del género hack and slash. Son lo mejor de lo mejor. Metal Gear Rising. Y Ninja Gaiden 3. Razor's Edge. Les siguen muy de cerca. God of War 3. También un poquito más de cerca. Pero así los categorizaría yo. Otaku Crack. Me preguntas. ¿Esperas de The Last of Us 2? Y si es así. ¿Quieres que metan algo nuevo? ¿O que sigan con las mismas mecánicas? Sí. Espero The Last of Us 2. El primero me gustó muchísimo. Como videojuego. Tengo varias. Cosas. Por decirle a Naughty Dog. Que de nuevo. Para eso hice este canal. Y curiosamente no he hecho aún. Como videojuego me gustó bastante. Hay cosas que espero yo que mejoren. Spoilers. La batalla final. Espero. Que sea contra un jefe final. Tal vez porque a mí me gustan mucho los videojuegos estilo arcade. Es como que aquí está la energía o la vida de tu oponente. Y aquí está la tuya. Tienes que reducir la de él. Para mí un jefe final es uno de los aspectos más importantes de un videojuego. Porque de principio a fin es una aventura. Vas mejorando tus habilidades. ¿Verdad? ¿Cuál es la responsabilidad del jefe final? Poner a prueba todas esas 25 horas que aprendiste. The Last of Us no tiene eso. Tiene un corredor dramático. De alguien corriendo con alguien más. De nuevo. Sí. Es la historia Ragnarok. ¿Qué acaso no entiendes por lo que estaban pasando Joel y Ellie? Al descubrir esto sobre las luciérnagas. Ella es la última esperanza del mundo. Ese último momento drama. Sí, sí, sí. Un videojuego. No es una película. Van a salir con sus tridentes. ¿Cómo te atreves? De nuevo. Ok. Curioso. Juegos como Uncharted 3 y The Last of Us. A mí me gustan mucho. La primera vez que yo los jugué, esas partes fueron grandiosas. ¿Cuál es el problema? Cuando los vuelves a jugar por segunda vez, te saltas esas partes. Ya no las vuelves a jugar. La escena del desierto épica. Donde Nathan Drake salía caminando mientras estaba perdido buscando a Sully. Magnífico la primera vez que lo juegas. Sientes esa desesperación de Nate tratando de encontrar a casi que su padre. Está perdido. Tiene sed. Está agotado. ¿Dónde está Elena? ¿Qué pasó con Marlow? Seguro. Lo único que tienes que hacer es presionar derecha. Nada más. Comparando a otros videojuegos en donde es cuadrado, triángulo, hack and slash, Dante cambia de estilo. ¡Uh! Cosas lo... ¿Sí? Tal vez solo lo digo yo. Por eso digo. Como videojuego. Espero que The Last of Us 2 incluya cosas más jugables. Un jefe final estaría bien. Y no ese último corredor de The Last of Us 1 que está lleno de enemigos con armas y todo esto. Eso no es un jefe final. Digo yo, de nuevo. Así que para resumir. ¿Qué espero en The Last of Us 2? Espero que sea un poco más videojugable. Si es que eso tiene sentido. Porque una tendencia de los últimos años es convirtamos los videojuegos en películas. A mí me encantan los juegos de Naughty Dog. Pero si tengo que hacer una crítica grande es esa. Muchachos, me fascinan sus historias. Pero que por favor, que ese fue el problema con Resident Evil 6. Que el drama no interfiera con la jugabilidad. Alfredo, me preguntas. ¿Comprarás el pase 2 de temporada de Final Fantasy XV? Por supuesto que sí. John Games, me preguntas. ¿Qué opinión tienes con lo de Final Fantasy VII? Y como para cuando tú piensas que puede salir. Uff. Aquí se nos irían como 20 minutos hablando de eso, John. Opino que Square Enix presionó el botón de pánico. Al igual que Capcom cuando anunció Resident Evil 2 Remake. La gente estaba perdiendo la confianza en esas compañías. Completamente. ¿Cómo las recuperamos? Con este botón de pánico. Resident Evil 2 Remake. Y Final Fantasy VII Remake. ¿Cómo va el proceso de esto? Es complicado. Es bastante complicado. Pero en resumen... El mercado de consolas en Japón no es el mejor. Está en crisis. Aunque esto lo deberíamos hablar en otro video. Si Square Enix quiere vender consolas. Que es lo que trató de hacer con Final Fantasy XV. Y le fue bien. Pero necesita todavía seguir vendiendo más. Entonces, por eso vas a lanzar Final Fantasy VII primero en PlayStation. Dos compañías japonesas uniéndose ya sea PlayStation o Nintendo con Square Enix tiene sentido. A estas alturas yo, personalmente, esperaría que pongan el juego en PlayStation 5 y no en PlayStation 4. Por una simple razón. La pregunta es muy simple. Oye, ¿te gustaría este nuevo juego en hardware viejo o en hardware nuevo? ¿Cuál es la respuesta? Nuevo, ¿verdad? Además, que no solamente se podría beneficiar de estos nuevos specs de las nuevas consolas, sino que también podría darles un poco más de tiempo. Dato curioso. El desarrollo de juegos como Final Fantasy XV y Kingdom Hearts III toma muchos recursos. Por eso es que no hemos visto mucho del VII. Cuando terminen estos dos, ya puede haber otro enfoque acá. Espero que sea movido para la próxima generación. Esta vez tomando ventaja de todo lo nuevo que puede hacer. Y si la gente quiere una justificación para comprar la siguiente generación, ¡qué mejor que esa! En general, ¿qué quisiera ver en VII Remake? Van a salir con sus tridentes y todo, pero... A mí me encanta Final Fantasy IX. Que es combate por turnos. Pero después de jugar el XIII. Jugabilidad. ¿Y el XV? Yo quiero ver eso en VII. Quiero verlo. Yo sé por qué las personas están un poco en contra de esto. Porque tienen miedo. Yo también tendría miedo porque no quiero que arruinen algo tan fantástico. Quiero que simplemente sea como lo recuerdo, pero mejor visto. Yo digo que al igual que Capcom hizo con Resident Evil 1 Remake, ¡se arriesguen! Pueden fracasar, claro que sí. Pero también pueden superar al original, que es lo que yo quiero. ¡Van! ¡Wow, wow! Van, estás acá. Me preguntas, ¿qué juego te gustaría que hagan un remake y qué añadirías? Y felicidades por tus 5.000 suscriptores. ¡Gracias, Van! ¡Gracias! ¿Qué juego me gustaría un remake? Francamente, Metal Gear Solid 1. Y sí, yo sé que existe de Twin Snakes. Hiciera un remake para las nuevas consolas de Metal Gear Solid 1. Con la voz de David Hayter. No quiero a Kiefer, quiero a David. Y todo el elenco original. ¿Qué añadiría? ¿La verdad? Nada. Y es curioso porque acabo de nombrar Final Fantasy VII Remake y quiero que añadan una cantidad de cosas. Y suena como que me estoy llevando la contraria, diciendo que al remake de Metal Gear no lo cambien. Pero es así como lo quisiera ver. Oh, ok, mentiras. Que le añada la jugabilidad del 5. Eso sí. Stan Garza, me preguntas. ¿Cuáles crees que sean los DLC de Dragon Ball Fighters? Yo espero que sean personajes de película, ya que estoy seguro que en GT no se van a concentrar. Broly, Cooler y Anemba. Con eso quedo feliz. Bardock podría ser otro. Tarles. Personajes de película, es lo que yo quisiera ver. Y por cierto, sigue así. Es difícil encontrar a un creador de contenido hispanohablante que tenga calidad y hable de juegos de pelea. Oh, wow, Stan. De verdad, muchas gracias. Ojalá llegues a los 10.000 subs pronto. De nuevo, amigo. Gracias. André Minem me pregunta. ¿Crees que Jun Milliam de Stark Gladiator tenga posibilidad de entrar a Marvel vs. Capcom Infinite? La verdad, no estoy muy familiarizado con Milliam de Stark Gladiator, así que no sabría decirte. Pero después del DLC de Injustice 2, va a pasar lo mismo que con el 1. Va a salir la edición completa. Mientras tanto, NetherRealms está trabajando en Mortal Kombat 11. Una vez de nuevo, pase Mortal Kombat 11, vendrá Injustice 3. Así es como estas compañías trabajan, chicos. Otra pregunta. ¿Crees justo que BlazBlue Cross Attack Battle salga para Nintendo Switch y no para Xbox One? Es curiosa esta pregunta porque justo para más o menos quién. Los jugadores, no realmente. Obviamente, entre más opciones, mucho mejor. Pero para la empresa que los está haciendo, tiene sentido. Este es un juego de nicho, no es grande. Y es de mercado japonés. ¿Cuáles son las dos consolas más grandes en Japón? PlayStation y Nintendo. Obviamente, llegando aquí a América, uno esperaría que también saliera para Microsoft. Pero... Ah, Josaphat? ¿Landeros? Me preguntas. ¿Cuál fue el primer juego de pelea que jugaste? Y te gusta más con mando normal de consola o con joystick. En tiempos de... Dragon Ball GT Final Bout, solo jugaba con el mando normal. Y hasta el día de hoy, mando normal. No estoy seguro cómo operar el stick ni nada de esto. Jesús Cano. Dices, enhorabuena por los 5 mil. La verdad es que te explicas y comentas bastante bien tus opiniones de los juegos. Aparte que me has resuelto muchas dudas sobre el remake de Final Fantasy 7 y dudas sobre el 15. Sigue así. Saludos. Sus, muchas gracias por el mensaje. Ni siquiera fue una pregunta, fue solamente un gran mensaje. Muchas gracias, amigo. Eso ayuda bastante. Oh, por cierto. Y, Josefat, dejaste una postdata que decía, excelente contenido. Y sigue así, hermano. ¡Muchas gracias! Isaac Diseña. Me preguntas que si creo que si el Dante de DMC3 para este nuevo Mario vs. Capcom sea un reconocimiento, ya que el anterior fue un gran error. Eh, sí. Efectivamente, Capcom sabe muy bien los personajes populares. Por eso incluye a Dante de Devil May Cry 3. No del 4, que es la más vendida de todas. Por eso incluye a Chris de Resident Evil 5. Y no del 7. Ellos saben muy bien cuáles son los personajes populares. Hernanco, preguntas. ¿Crees que hubiera sido mejor que Capcom estuviera ya trabajando en algún tipo de Super Smash? Aprovechando con las licencias que ya tienen. En lugar de un Mario vs. Sí. 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 ¿Por qué hacer un crossover? Bueno, entiendo por qué hacer un crossover con otra licencia. Por supuesto que sí. Pero si ustedes tienen tantas IPs que la gente ama, hagan un crossover con ellas. Por supuesto que sí. Wilmer, preguntas. Primero, top 3 canciones favoritas de la banda sonora de Nier Automata. Claro que sí, amigo. Primero, el tema del parque de diversiones. Segundo, creo que se llama Crumbling Lies, que es cuando la campaña se comienza y es como básicamente todo se va al diablo. Ese, que también sale en el tráiler y que es muy bueno. Y tercero, la del bosque. Pero esas tres. Oh, ese soundtrack es... Pregunta número 2. ¿Cuál de estos dos protas? ¿Jorhan número 2, Type B o Cat? ¡Uf! Espera, ¿Cat? ¿Cat haciendo referencia a Cat de Gravity Rush? Oh, wow. Nunca había pensado en eso. No sé. No sé. Está muy difícil ambas. ¿Ya jugaste Gravity Rush 2? No. Allá tengo el juego. Tengo que sacar algún tiempo para jugarlo. Pero ya lo tengo. Y si tu respuesta es no, ¿algún día lo subirás al canal? Por supuesto que sí. Sí, a mí me gusta compartir todo esto. Felicidades por tus 5.000 suscriptores. ¡Gracias, Wilmer! ¡Gracias! Uro Cosette. Dices, la verdad, siento que te mereces muchos más suscriptores por el contenido muy bueno. Nuevamente, gracias. Gracias, chicos. Es todo. Si hay cosas que a uno lo impulsan a seguir adelante es esto. Saber que estoy haciendo un buen trabajo y que les está gustando. Gracias. Diego. Diego Mendoza. Preguntas. Ragnarok Dan. ¿Jugarás Tekken 7 algún día? Por supuesto que sí, yo lo tengo y es muy genial. ¿Y harás un video reseña del mismo? Sí me gustaría mucho. Pero, chicos, necesito un poco de paciencia. Solo soy una persona, así que todo esto lleva algo de tiempo. Pero, por supuesto, no sabía que había interés porque vieran mis partidas de Tekken 7 en el canal. Pero, si hay demanda, por supuesto que comenzaré a subir ese tipo de cosas, igual que The King of Fighters o Injustice 2. Leon, tú dices. Oh, no. Muchas gracias a ti. La verdad, tu forma de ver y hablar sobre los videojuegos me parece genial. No estás todo el día soltando críticas y negatividad como todo el mundo está haciendo ahora. Sino que hablas con pasión o buen criterio sobre los videojuegos y la industria sin caer en el fanatismo o las críticas. Es un aire fresco que se necesitaba. Sinceramente, disfruto mucho de tu canal. Y voy a seguir acá, viendo tus videos por mucho más tiempo. Ojalá tengas miles y miles de seguidores más. Mucha suerte. A Leon, de nuevo. Muchas, muchas, muchas gracias. Comentarios así son los que de verdad me animan y me hacen saber que estoy haciendo un buen trabajo y que disfrutan esto, muchachos. El objetivo de este canal es salir un poco de la rutina. Que puede ser bastante tediosa y a veces no tan agradable. Y distraernos un poco con los videojuegos. Twisted Leon. Preguntas. ¿Cuál es tu objetivo en YouTube? Compartir mi alegría con los juegos que disfruto con las demás personas. Curiosamente, en los últimos años le he agregado un objetivo más. El cual es hacer un consumidor inteligente. Por eso fue que comencé a hacer como más noticias y reseñas y actualizaciones. Porque muchas veces, en especial cuando estás como en alguna red social y dices como que van a lanzar Dragon Ball Fighters. Y tú estás muy emocionado y vas a ver los comentarios como que, wow, ¿qué opinan las personas de esto? ¿Están tan emocionadas como yo? Y comienzan a leer los comentarios. Y dicen como, este juego es una porquería. Es solamente una copia de Marvel vs Capcom fusionado con King of Fighters. Debieron haber incluido a estos personajes desde el comienzo. Este juego solamente es una copia. Nada que ver con los Budokai. Este juego debería ser como Xenoverse. No está mal no saber las cosas. Después de todo, yo no sé de ingeniería de cohetes o qué sé yo. No sabemos todo. Cuando nacemos no es que tengamos todo el conocimiento de una vez en nuestras mentes. No está mal no saber algo. Lo que sí está mal, creo yo. Lo que sí no es correcto. Es forjar una idea frente a un tema que se desconoce. Así que, este segundo objetivo que yo he estado tratando también de poner en mi canal es Muchachos, si ustedes se dan cuenta, yo no trato de decirles Amen esto u odienlo por completo. Esto es genial y esto es una porquería. No. Yo lo que trato es Chicos, aquí está toda la información. Ustedes decidan. Espero estar haciendo un buen trabajo en brindarles toda esa información correcta. Salúdame, pro. Eres el mejor. Me alegro de estar contigo todavía en este especial. Twister Leon, amigo, un gran saludo. Y por último, que en Masters me preguntas ¿Qué personajes quieres ver en Street Fighter V? ¿Y qué opinas de los personajes que han sido revelados hace poco? Lo de Sakura, Sagat, Blanca, Cody, etc. ¿Qué personajes quiero ver? Yo quiero ver a Evil Ryu o Ryu malvado, como prefieran decirle. ¿A quién quiero ver? A Asura. Y yo sé que esto va a sonar muy extraño. ¿Por qué quieres ver a Asura en Street Fighter? Por esto. ¿Y qué opinas sobre la tercera temporada? Que Capcom está haciendo un muy buen trabajo. No solamente en escuchar a las personas, sino en entregar a los personajes. Por ejemplo, Sakura. Muy bien pudieron poner su uniforme normal y no cambiarle nada. Pero se arriesgaron a rediseñar el personaje. Y a las personas le encantan. Es un muy buen rediseño para Sakura. Igual con Sagat. Están haciendo un muy buen trabajo. Y creo que deberían continuar por esta ruta. Yo soy más de los que, curiosamente, dice... Yo quiero ver nuevos personajes. Así que cuando en la segunda temporada, todos eran nuevos y no eran como personajes que regresaran. Yo estoy bien. Me pareció un movimiento muy arriesgado de Capcom. Pero en general, yo soy de los que favorece nuevas caras a que otras regresen. Así que esta selección de personajes me parece fantástica. Y para una cuarta temporada, esperaría lo mismo. Quiero ver cuatro personajes nuevos. Y dos que regresen. Con eso, estaría muy contento. Ok, queridos viewers. Que, de hecho, gracias a ustedes es que yo estoy haciendo esto. Yo siempre he dicho que un creador de contenido no es nada sin su público. Y es gracias a ustedes que estamos acá en ya casi 7000 personas. Así que... Gracias a ustedes. Espero poder seguir haciendo estos videos. Espero que les guste. Quiero traer nuevas series al canal. Quiero hacer muchas más cosas. Es solo que... Recuerden, muchachos. Solo soy una persona. Y esto lo hago en mi tiempo libre. Pero YouTube hace las cosas muy difíciles. Ey, esto tiene copyright. Ey, esto no lo pueden ver en todos lados. Ey, vamos a bloquear esto porque no eres grande. Así que es como una especie de juego de pelea. En donde eres tú contra YouTube. Tú vienes con toda la actitud del mundo a hacer lo mejor posible. Pero YouTube continúa noqueándote. Diciéndote como que no. Ya estoy divagando. Gracias a ustedes, muchachos. Y espero poder hacer otro especial si les gustó este... Estas dos partes de tanto las preguntas y respuestas. Como el regalo de Nier Automata. Así que por el momento, como siempre. Espero que todos tengan un excelente día. Y nos vemos la próxima vez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!